Como podrán observar, en la unidad 2 se tiene que ver con el cronograma y con los costos. Entonces, como son objetivos de aprendizaje, vamos a tomar en cuenta el aspecto más importante en la gestión del alcance, que es el EDT o Estructura de Desglose de Trabajo de un Proyecto. Ya que en base a eso, se construye con el MS Project, el cronograma, y se trabaja con los costos. Podrán observar ustedes en la figura algo importante, acá se hizo el ordenamiento del territorio, o un desarrollo físico espacial, en la cual se hace uso de las energías no convencionales. Como podrán observar, hay paneles fotovoltaicos, que usan la energía solar y la convierten en energía eléctrica, hay generadores que permiten utilizar todo lo que respecta al viento, la velocidad del viento, y también generar energía eléctrica, o sea, lo que es la eólica, la energía eólica, aprovechamiento de energía eólica. Ustedes pueden ver también casas bioclimáticas, donde utilizan la naturaleza para tratar de amenguar el rompimiento del ecosistema. Ven árboles, pueden ver vías ferroviarias, pueden ver una pista, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, tratamos de mejorar el ecosistema, frente a la gran contaminación que existe. Entonces, vamos a tratar un ejemplo que tiene que ver con eso. Veamos entonces, sobre el alcance de trabajo, qué es el... Entonces, es común encontrar en proyectos que no cumplen con las especificaciones establecidas por el cliente, esta situación muchas veces es ocasionada por malos sistemas de comunicación entre los interesados del proyecto. El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Es decir, debemos dar al cliente lo que nos pidió, ni más ni menos, porque eso implicaría costos, y si le damos menos, ¿no?, implicaría malestar y no cumplir con las especificaciones técnicas y con el contrato que hicimos con el cliente. Ahí le pongo como ejemplo la autopista que tiene que ver, en este caso, la interconexión vial, ¿no?, de la Pampilla, donde ustedes han visto un semáforo, ¿no?, que es curioso. Ahí no había un semáforo, en una vía rápida. ¿Qué pasó? Que en el lado derecho no han hecho una pista que con este, con la otra parte urbana, ¿no? Gran error, gran error. En este caso, el contenido de gestión del alcance, como se puede ver, el alcance comprende lo que es la planificación del alcance, la definición del alcance, crear el EDT, verificación del alcance y control del alcance. Vamos a ver lo que es el EDT. Pero también hay que distinguir entre lo que es el alcance del proyecto y el alcance del producto, ¿no? Entonces, podemos verlo desde el punto de vista micro, el alcance del producto, y desde el punto de vista macro, el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, podemos decir que el alcance del producto se refiere a las características y funcionalidad del producto, servicio o resultado que generará un proyecto. Por ejemplo, queremos producir una computadora portátil, que pese menos de 500 gramos, con 1000 TB de disco, con 40 TB de memoria y batería con autonomía para un año. Por su parte, el alcance del proyecto consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que ese producto, llámese servicio o resultado, sea provisto con todas las características y funciones requeridas. Por ejemplo, definir todo el trabajo y los procesos para producir esa computadora en tiempo y en forma. Mientras que el alcance del producto suele estar explícito en el plan de gestión de los requisitos, el alcance del proyecto está definido dentro del plan para la dirección de proyectos. Por lo tanto, el alcance del proyecto es más amplio que el alcance del producto. Entonces, vamos a ver el diseño o cómo le damos una organización jerárquica a un proyecto. Y para eso utilizamos el EIT o en inglés el WBS. Entonces, el EIT, como él tiene nivel jerárquico, se divide en lo que es proyecto, es decir, la cuenta de control y el paquete de trabajo. Y el paquete de trabajo va acompañado con un diccionario del EIT. Porque, como son las actividades, las tareas que hay que realizar, no podemos poner en esta estructura orgánica, no podemos poner, digamos, todos los aspectos o especificaciones de ese producto o de ese servicio. Entonces, tenemos que crear un diccionario del EIT donde codificamos y explicamos cada actividad que hay que realizar. Y eso nos da el enunciado del alcance del proyecto y todo esto significa la línea base del alcance. Entonces, podemos decir que la cuenta de control, segundo nivel, lugar en la EIT donde se mide el progreso del alcance. Miren, acá midimos el progreso del alcance. Son entregables. El cronograma o los costos. Cada cuenta de control incluye uno o más paquetes de trabajo. Y el paquete de trabajo, que viene a ser el último nivel de cada división de la EIT. Van a tareas los trabajos. Entonces, cada componente de la EIT debe ser un producto o servicio verificado. En la EIT no se incluyen tareas, solo entregables. Una vez que se tiene la EIT, se podrán planificar las actividades o las tareas relacionadas con cada uno de sus componentes. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer una feria. Nos han dicho que nosotros organizemos una feria de Cerro Juli bajo ciertas características. Entonces, el proyecto va a ser feria Cerro Juli para el mes de agosto. Entonces, en esta feria tenemos tres niveles con los cuales vamos a organizarnos. Primer nivel ¿Cómo se llama el proyecto? Feria Cerro Juli. Según el nivel son los entregables. ¿No? Que en el MS Proye lo llaman fases o productos. Entonces, paseo a una feria y yo necesito un entregable, por ejemplo, los boletos. Necesito otro entregable ¿No? Por ejemplo, tenemos los espectáculos. Otro entregable, los juegos. Y otro entregable, los alimentos. ¿No? Pero los boletos que vamos a hacer hay que diseñarlos. Entonces, con especialista o con una empresa especialista ¿No? se toma aspecto que tiene que ver con el diseño de los boletos. Alguien verá la impresión de esos boletos y alguien promocionará los boletos. Y todo esto ¿Cómo se llama? Actividades, tareas o paquetes de trabajo. Ese es el famoso tercer nivel. ¿No? Esa es la descomposición del trabajo. La descomposición de nuestro proyecto ¿No? Para poder operar y hacer las actividades más importantes que tiene nuestro proyecto. En el entregable de juegos tengo que ver seleccionar los juegos seleccionar los premios contratar proveedores instalar juegos realizar pruebas de juegos en espectáculos tengo que ver contratar perdón actores elaborar tarima instalar sonido instalar iluminación ubicar asientos si se dan cuenta en cada su proyecto o actividad o tarea que voy a realizar son especialistas los que van a realizar cada tarea el que se encargue las tarimas pues no se va a encargar de la parte eléctrica en el entregable alimentos tengo que ver como paquete de trabajo o tareas o actividades seleccionar alimentos ubicar puestos de comida instalar equipo de sonido y ubicar área ¿No? de comida perdón instalar equipo de cocina no de sonido instalar equipo de cocina entonces si se dan cuenta hay tres niveles ¿No? los tres niveles ¿No? consiste uno el proyecto que voy a realizar dos los entregables que también lo llaman falses o productos y tres los paquetes de trabajo que está constituido por actividades o tareas ¿De acuerdo? acá tienen otro ejemplo ¿No? un curso virtual en la EDT no hay lugar suficiente para explicitar qué significa cada uno de sus términos por tal motivo es importante que se acompañe con el diccionario de la EDT donde se detallan los términos de cada componente de la EDT como dijimos anteriormente ¿De la teoría a la práctica? Ustedes no pueden salir de la universidad simplemente con teoría hoy en día con todo el sistema que existe avanzado en tecnología ustedes tienen información a la mano ¿No? pero la universidad sobre todo continental ¿No? ve que el alumno sea creativo innovador sea constructor de su propio conocimiento entonces yo le doy un desafío y les hago la siguiente pregunta ¿Cuál sería una adecuada solución al problema de transporte en Arequipa? A la derecha pueden ver el sistema integrado de transporte donde se hace un ordenamiento de transporte ¿No? con la finalidad de producir un servicio de mayor calidad o la otra adyuntiva ¿No? es hacer una autopista aérea que por supuesto va a costar más pero el transporte es fluido ¿No? y solucionaría muchos problemas entonces ustedes vean y escojan y digan qué alternativa ustedes sugieren para solucionar el problema urbano que tenemos o hacer un mejor ordenamiento territorial de Arequipa en la zona urbana el sistema ¿No? de transporte en Arequipa considera como estrategia integral de movilidad en el ambiente y desarrollo urbano los siguientes objetivos ¿No? reducir las emisiones contaminantes en el ámbito local reducir la emisión de gases de efecto invernadero mejorar la calidad y costo efectividad del transporte mejorar la accesibilidad la seguridad vial y la seguridad pública mejorar la calidad del espacio público y en general del suelo urbano mejorar internamente la salud de los usuarios ¿No? con respecto al espacio público y tiene como estrategias la integración de transporte urbano como elemento fundamental en la planeación urbana provisión de un sistema de transporte público de alta capacidad eficiente integrado poco contaminante seguro cómodo y accesible promoción del uso racional del automóvil privado o taxis y motos promoción del uso de transporte no motorizado su integración con el sistema de transporte público y una movilidad humana incluyente lo que comprende la recuperación y dignificación del espacio público incorporación de tecnologías vehiculares y combustibles más limpios y reducción de la pobreza y las desigualdades en el ámbito de la movilidad y otro aspecto de suma importancia es el empoderamiento del proyecto por parte de los actores directamente involucrados los transportistas y nosotros los usuarios como conclusión podemos decir lo siguiente la gestión del alcance del proyecto está precedida de un esfuerzo de planificación que realiza el equipo de dirección del proyecto la planificación hace parte del proceso que arroja como resultado el plan para la gestión del alcance del proyecto constituyendo una guía acerca de cómo se definirá documentará verificará gestionará y controlará el alcance del proyecto los procesos herramientas y técnicas usadas en la gestión del alcance varían de acuerdo al área de aplicaciones y normalmente se definen como parte del ciclo de vida del proyecto la declaración del alcance del proyecto detallada y aprobada su estructura de desglose de trabajo el EDT asociada y el diccionario del EDT son las líneas base del alcance del proyecto la cual se monitorea se verifica y controla durante todo el ciclo de vida del proyecto de ahí su importancia entonces creo que debemos tener muy en cuenta la importancia que tiene ¿no? diseñar la estructura orgánica o la estructura en este caso ¿no? del EDT para poder hacer un verdadero desarrollo en el aspecto de determinar los tiempos ¿no? en el aspecto de sacar los costos ¿no? y finalmente en cumplir con los objetivos que tiene todo proyecto entonces yo los insto a ustedes por favor contestarme las preguntas que les he puesto que sean muy innovadoras muy creativas ¿no? y muy adecuadas a nuestra realidad muchas gracias gracias